Hola y bienvenidos a DeMás Tecnología, como lo dice el título el día de hoy tenemos el nuevo sorteo y ya tenemos algo de en este momento 2.744 suscriptores nos acercamos a los 3.000 suscriptores, nos acercamos a la brecha de los 3.000 y como estaba diciendo Eduardo ya habíamos comentado si eres seguidor de DeMás Tecnología y ayer lo debes haber escuchado teníamos una sorpresa preparada que Eduardo no quiso decirlo pero ahora lo voy a decir hoy día traemos acá y se trata de un sorteo y el primer sorteo fueron unos audífonos muy bonitos deportivos bluetooth el segundo sorteo fue un smartwatch pero esta vez por los 3.000 suscriptores nos sentamos con Freddy y dijimos tiene que ser algo que los suscriptores maten por ganar que les guste a todos que pueda ser un buen premio para justamente celebrar estos 3.000 suscriptores que seguramente próximamente vamos a alcanzar y pues dijimos si hay algo que a la gente le ha gustado mucho es el Huawei Y62 así es lo estamos sorteando a partir del día de hoy ustedes van a poder encontrar un link en la descripción como siempre ya se ha acostumbrado van a tener que cumplir con ciertos requisitos que les pide hacer ahí seguirnos obviamente en nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales ayudarnos a conseguir superar esa brecha de los 3.000 suscriptores viendo todas nuestras redes sociales además Eduardo cómo va a ser la metodología sí, la metodología como les mencionaba es bastante sencilla simplemente cumples con todas las opciones que hay ahí incluso va a haber opciones que puedes ir haciendo diariamente para que vayas ganando más opciones mientras más de estas opciones hagas finalmente más opciones vas a tener y pues quien quita que al final del sorteo puedas ser tú el flamante dueño de este Y62 que ya hemos analizado en el canal y que vamos a sortear entre todos nuestros constructores acá vamos a poner el link para que ustedes refresquen la memoria y vean nuevamente el video así es y recordar este es un teléfono de 5.5 pulgadas una cámara de 13 megapíxeles principal y una cámara de selfies de 8 megapíxeles así es, así que es una muy buena opción para que si quieres renovar teléfono quieres algo más elegante o más bonito pues simplemente puedas tener la opción de ganar así que ya saben, a suscribirse, a compartir esto para que también sus amigos puedan participar no sean egoístas a compartir esto con todos sus amigos para que les ayude a ganar así es, y pues en un lapso de 15 días pues estaremos anunciando ya el ganador con bombos y platillos así es, como fue la vez pasada haremos un video en vivo, una transmisión en vivo para realizar el sorteo para que no haya por ahí ninguna duda de que acá hay algo arreglado sí, exacto y pues para que ustedes digan que ha habido trapas, no, nada, nada, acá es todo legal, todo legal acá no somos el Barcelona exacto así que, este, bueno, eso es todo, a participar, mucha suerte a todos y espero les guste este premio y nos vemos a la próxima para próximos sorteos y para seguir hablando de más tecnología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!